Primero que nada, les voy a dar la bienvenida porque ahora son figuras de acá del canal. Bueno, ¿cómo están? Ulises, bueno. Rocío Pardo, ¿cómo andan? Muy bien, muy contentos. ¿Cómo andan? Bueno, confirmado ya para la academia de Showmatch. Los estuvimos viendo ahí, que estuvieron como preparándose. Los vi en la bici. Fue un poco de acto, pero sí, ahora tenemos que ponernos a practicar, ensayar, hacer de todo para estar en forma. Decía, Rocío, que es como un poco un desafío para vos. Lo vas a hacer bailar a Ulises, que un poco se mueve en el escenario. ¿Cómo lo ves para la academia? Él dice que no se mueve, pero tiene mucho estilo para bailar, mucho. O sea, por ahí bailamos jodiendo y se mueve, o sea, sigue los pasos. Para mí va a ir muy bien. Sí, te mueve algo. Sí, algo, pero pasa que los artistas tenemos algo que nos movemos como para generar, que sabemos bailar, pero no, en realidad no sabemos bailar bien. Por lo menos en mi caso, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner todo, le vamos a poner todo. Bueno, y aparte acá es como más completo, digamos, más que baile. ¿Van a bailar, van a cantar, van a hacer acrobacia, van a hacer un poco de todo? Y de todo un poco, la verdad que sí. Eso está bueno, porque también para uno le sirve para nuestro trabajo, nos sirve para seguir aprendiendo y seguir profesionalizándonos en nuestro arte. Bueno, ¿y cuándo arranca con los ensayos? ¿Van a estar acá en Córdoba, en Buenos Aires? En Buenos Aires, nos tenemos que ir para Buenos Aires porque, bueno, varios de los bailes se van a hacer en el estudio, así que, bueno, tenemos que ensayar allá y tenemos que instalarnos en Buenos Aires. Bueno, y lo que la gente se preguntaba, tus fanáticos se preguntaban es ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a dejar de hacer baile o no? No, 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 para nada. No, no, bueno, eso está hablado con la gente de producción para tener la posibilidad de seguir trabajando con lo mío, que, bueno, hay muchas familias que dependen de nuestro trabajo, así que no se puede dejar de lado la orquesta, bueno, todas las familias que están detrás de lo que significa Ulises Bueno, ¿no? En los shows. Por eso está todo arreglado para que podamos seguir trabajando de jueves a domingo como corresponde todos los fines de semana. De hecho, mañana tenés un baile importante, volvés a la Plaza de la Música en formato bar también. Así es, mañana en la Plaza de la Música estamos en modo bar, que está buenísimo porque la primera Plaza de la Música fue modo teatro y fue un poco más frío de lo que acostumbra ser la Plaza de la Música. ¿A la gente le gusta más de la acera show? Eso está buenísimo porque se puede compartir en amigos, se puede tomar algo, se puede disfrutar, charlar, y bueno, el show se hace un poco más dinámico con el público, ¿no? Hay una energía que se conecta, digamos, con el público, mucho más que el modo teatro, ¿no? Bueno, chicos, lo que la gente quiere saber, quiere conocer un poco más del amor de ustedes, cómo se conocieron, ya se habían visto, ya habían compartido algo en Showmatch, y ahora Showmatch los volvió a unir. Sí, nos conocimos hace cuatro años, más o menos, en la apertura de Showmatch, hicimos, bueno, ahí, ella bailaba y yo cantaba en ese momento. Ahora, ahora tengo que bailar los dos, pero nos conocimos, nos volvemos a encontrar en el teatro, viéndolo a Camilo, y bueno, de ahí empezamos a vernos más seguido, porque me tocaba trabajar a mí en el Luxor, en los teatros que maneja el padre de ella, y bueno, empezamos a ver, y así comenzó la relación. Day, sino que para vos debe ser como un recuerdo lindo también. Sí, Silvia. Acá, me encanta, celebro el amor, me encanta lo que hacen los chicos a nivel artístico, pero les quiero preguntar, tanto a Rocío como a Ulises, a ver qué nos puedan decir, porque entre tantas noticias tristes, que a veces presentamos en este programa, con las noticias también dramáticas, celebremos el amor, y que me cuente, Rocío, ¿qué te enamoró de Ulises? Ulises, ¿qué te enamoró de Rocío? Respondemos primero. ¿Qué me enamoró de Ulises? Su forma de ser, su sencillez, no me lo imaginaba así, es como, al principio medio que, uno cuando empieza con alguien, es boludear, y decir, bueno, veo qué onda, pero la primera vez que nos juntamos, fue como, dije, no, quiero que sea el amor de mi vida, directamente. ¡Apa! Un montón. Sí, un montón. Es que es muy intenso todo, o sea, fue todo muy intenso entre nosotros. Bien. Y vos que te enamoró. ¿Y Ulises? Te toca tu turno. Lo que me enamoró a mí, primero esta simple vista, digamos, su belleza, que es lo que más me atrajo, desde hace cuatro años atrás, lo que pasa es que, bueno, ella estaba en pareja y todo, y no, no pudimos concretar nada ahí, pero, pero bueno, había como una asignatura pendiente, entonces, cuando nos fuimos conociendo, nos fuimos dando cuenta de que, de que había muchas cosas en común, sobre todo, la comprensión en el arte que tiene cada uno, porque ella también trabaja de lo mismo, haciendo arte, y creo que eso también está bueno, porque nos conectamos desde el modo artista, comprendernos como artista cada uno, y en lo humano también, una conexión muy sólida, porque, por ahí muchas veces, en las parejas, o quieren a Ulises persona, o quieren a Ulises artista, nunca quieren a los dos juntos, porque bueno, lleva una vida complicada, en este caso, al entendernos los dos, porque los dos trabajamos, de noche, haciendo espectáculos, y todo, creo que eso también hizo que, la relación prospere, y vaya, vaya generando este amor, que tenemos hoy en día, a vos se te ve con un brillo en los ojos, yo me acuerdo cuando hicimos la nota, en diciembre, que la hicimos para el 12 también, te venías como un poco cabizbajo, por ahí, de la cuarentena, de todo lo que habías pasado, pero ahora se te ve radiante, es algo que la gente lo dice, tu público me imagino que te lo debe decir, sí, todo el mundo obviamente, yo me noto también, porque bueno, hemos cambiado muchas cosas, que venimos haciendo, en la vida cotidiana de uno, viste por ahí, salir a tomar algo, cosas que, que son tóxicas y nocivas para la salud, entonces va uno, recalculando, y hoy en relación, hemos dejado el alcohol, tomamos agüita, lo estamos cuidando, lo estamos comiendo sano, y cosas, porque también uno se pone bien, y quiere estar bien, para la otra persona, o sea que lo tenés medio cortito, ahí Rocío, no, todo es decisión de él, eso es lo bueno, como que, él no sienta que yo lo presiono, a que deje todo lo que él hacía antes, es como que, todo se fue dando así, sanamente, que bueno, da ahí, da ahí, bueno, acá estamos con Petete, hola Ulises, hola Rocío, ¿cómo están? qué hermosos, qué hermosa pareja, ¿cómo están? ¿cómo va? bueno, acá estábamos con Petete, escuchándolos, decíamos, qué, qué pareja explosiva, ¿no? lo tienen todo, vos bailás como los dioses, Rocío, sos una bomba, sos hermosa, bueno, vos, tremendo tu éxito, Ulises, ahora pensábamos con Petete, al momento de intercambiar los papeles, ¿qué va a pasar cuando Ulises tenga que demostrar sus dotes como bailarín y Rocío como cantante? no, no, yo como cantante no, sí, ¿cómo que no? tiene que cantar, claro que tiene que cantar, sí, si toca cantar, tendré que cantar, pero qué vergüenza, ¿y vos bailando Ulises? claro, ¿cómo te ves? yo soy malo bailando, yo soy malo bailando, pero bueno, lo que me da esperanza a mí es que tenemos un mes como para prepararnos, entonces, bueno, eso me da un poco de tranquilidad, pero yo bailando no soy muy bueno, sí, por ahí uno hace un acting arriba del escenario como para sí, simular de que se haga bailar por lo que está tanto tiempo en el género, entonces, el cuarteto lo llevamos en la sangre, medianamente eso sí está incorporado a nosotros, pero por ahí cumbia o salsa o cosas así, se complica un poco, pero bueno, teniendo práctica, creo que no va a ser tan difícil, porque uno tiene un oído bastante capacitado para poder laburar de la música, bueno, qué lindo tenerlos acá, tenemos que terminar la nota, el cuerpo tiene memoria, tenés muchos en él, claro, bueno, queremos hacerle dos preguntas a Rocío para terminar, primero, cuál es el tema que más te gusta de Ulises y si lo bailabas antes de estar con él, y segundo, cómo hiciste para convencerlo, Rocío, cómo hiciste para que fuera con vos a la academia, convenció quién, hay que verlo, no, yo no lo convencí, al principio, él, porque, yo dije, bueno, mirá que a veces yo vuelvo bailando, porque ya estuve otro año, y él me dijo como, bueno, no, pero si lo haces, lo haces conmigo, y ahí fue como, bueno, como que él me llevó, después se arrepintió, o no, ni loco, ni loco, y después fue como que, dijimos, estaría bueno para hacer algo juntos, y estar en Buenos Aires, que yo vivo allá, entonces fue como, como algo tentativo para los dos, y después, el tema favorito, ¿cuál es? Ninguno, porque no me escuchaba, no, no me digas, no escuchaba, una detractora, no, mal, no, no, no lo escuchaba, la verdad, o sea, no lo escuchaba, no, bueno, pero mejor todavía, mejor, porque tenemos otros temas de conversación, claro, mira, de paso te voy a contar el último tema, muy bueno, perdón Ulises, perdón Ulises, voy a meter la, voy a meter la cuchara, ¿querés decir que Rocío era muy chetita, no cuarteteaba? Y más o menos, más o menos, no, no cuarteteaba, no cuarteteaba, bueno, pero pasa que ella, ella en lo que hace, en su profesión, no baila cuarteteaba, claro, no, escuchaba en otras bandas, y él se pone celoso, ah, ah, bueno, que linda nota, que me gustaban otras bandas, ah, por ahí va la cosa, bueno, tenemos que terminar las notas, no sé si a ustedes le cabe, chicos, bueno, competete, nos defendemos en el baile, por ahí si tienen algún problemita, necesitan una parejita, le reemplazo, qué sé yo, no sé, ténganos en cuenta, Fabiana, a mí, a mí me gustaría cerrar la nota, a ver si Ulises le quiere cantar algo, a ver, bueno, cuál es la canción que él le quiere dedicar a ella, ah, muy bien, ay, no, no, te animás, muy temprano por ahí, por acá, no, no, qué querés cantar, no sé, si no te gusta ninguna de mía, te canta, te canta la deuda de la barra, querés, no, no, bueno, lo dejamos para el próximo, para el próximo le mostramos algo de lo que estamos practicando, gracias chicos, bueno, muchísimas gracias,